Como una referencia al Día de la Cruz, que se celebra cada 3 de mayo en El Salvador, estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello Regional de Sonsonate realizan un festival cultural en el cual representan las costumbres y platillos típicos de seis municipios del Departamento de Sonsonate. Acuérdense que es bien importante en la actualidad rescatar lo que son los valores, la cultura de nuestro país. En este evento estamos participando jóvenes de las carreras de comunicaciones y turismo. Estamos representando a la ruta Maya Pipil, que son los municipios de Nahuizalco, Isalco, San Julián, Cuisnahuat. Estamos todos acá para representar la cultura de esos municipios. Desde tempranas horas ellos trabajan para poder mostrar lo mejor de la semana cultural. Lo que pasa este día es que se ponen altares en todas las casas. Cada familia pone los altares de sus difuntos y pone fotografías de sus difuntos. Y pasa un grupo de personas, ya sea de niños o incluso turistas, diciendo la frase Ángeles somos, venimos del cielo, piendo canchules para el camino. Entonces, después de decir esta frase, lo que pasa es que como en el altar sí se fijan, ponen comidas típicas, frutas, incluso ponen flores y fotografías de las personas. Después que pasan esas personas, diciendo esa frase, los dueños del altar les dan parte de las ofrendas que tienen ahí en el altar a las personas que pasan. A mí más que todo me tocó la cruz, que era acompañar al chamán en lo que él llama ceremonia, donde le agradece a los diferentes dioses del fuego, del aire y del agua. Para los jóvenes es de gran satisfacción conocer cada día sobre la historia de los antepasados. Cada pueblo está representado con sus cosas típicas. Por ejemplo, nosotros teníamos yuca zancochada, atol de chilate y dulce de plata. Los diferentes estanes están como con las comidas típicas de ellos, las degustaciones y también hay algunas cosas como turísticas. El Centro Escolar Tomás Jefferson y otras instituciones se unen a esta celebración. Yo creo que es una de las universidades que prácticamente trata de rescatar nuestras tradiciones y costumbres y creo que es importante porque eso es ancestral, darle cultura a los jóvenes, que es lo que tanto necesita hoy en día. Cada 12 de mayo los estudiantes de dicha universidad enmarcan la historia en un evento cultural. De esta manera es como diferentes estudiantes se unen al Festival de la Ruta Maya Pipil en el municipio de Sonsonate. Este es un informe de Noticias Telemás para Telenoticias 21. Informó Brisaida Morán.